En la primera lectura de hoy encontramos a un pagano, un hombre llamado Festo, que le está explicando a otro pagano, un rey llamado Agripa, le está explicando el cristianismo, como él lo ve. Este es un pagano, Festo, hablándole a otro pagano, Agripa. Lo interesante de este planteamiento es que Festo trata honestamente de entender, creo yo. Y para entender, él escucha lo que dice el apóstol San Pablo, por un lado, y escucha lo que dicen los acusadores de Pablo, es decir, muchas autoridades judías de aquella época. Festo se encuentra perdido, dice él mismo, perdido en esa discusión. Por un lado está Pablo y por otro lado están los acusadores de Pablo. Y lo que dicen, pues es contradictorio. Él dice, son discusiones de su religión, y también un asunto de un difunto llamado Jesús, que Pablo dice que está vivo. En las palabras de este pagano, siendo como es, un pagano, podemos reconocer, sin embargo, rasgos muy profundos de lo que es nuestra fe cristiana. En primer lugar, está claro, que nuestra fe cristiana hunde sus raíces. Como un injerto, compara alguna vez San Pablo, refiriéndose a la fe de nosotros los gentiles, los venidos de la gentilidad, quiero decir. Es decir, nuestra fe hunde sus raíces en el suelo judío. Nosotros hemos recibido todo el Antiguo Testamento, toda la hermosura de las promesas, y todo el testimonio de una ley sabia y santa. Eso lo hemos recibido de los judíos. Así que, claramente, ahí hay un aspecto en el que Festo acierta. En segundo lugar, acierta porque el cristianismo no es una derivación o una manera de vivir el judaísmo. Claramente, eso lo ve él perfectamente, claramente hay una ruptura, claramente hay discusión, claramente se ve que no hay modo de componer una cosa con la otra. Y esa claridad que tiene Festo es importante para nosotros. Porque nos está enseñando lo segundo, aunque venimos del judaísmo, no somos judíos. Nuestra salvación está puesta en el nombre de Jesucristo. Y eso, el judaísmo, por sus solas fuerzas, no lo afirma. Que Jesús de Nazaret sea el Mesías, el Hijo de Dios en nuestra carne, que murió para perdón de nuestros pecados y resucitó para que fuéramos salvos en su nombre, eso no lo admite el judaísmo como tal. Y el tercer rasgo es la centralidad de la resurrección. Lo que hace que Cristo no sea un profeta más, como decir Jeremías, Isaías, lo esencial está en la resurrección de Cristo. Porque eso sí marca una victoria definitiva sobre el pecado. Como dice la Carta a los Hebreos, en nuestra fe y en nuestro culto, nosotros no estamos repitiendo una y otra y otra vez sacrificios por el perdón de los pecados. Es solamente un sacrificio, es solamente una ofrenda, la de la cruz, que ha sido acogida, aceptada y ratificada por el Padre en el hecho de la resurrección. Es solamente ahí donde está nuestra esperanza. Es solamente ahí donde está nuestra alegría. O sea que los tres rasgos principales del cristianismo sí los entendió Festo. Que hundimos nuestras raíces en el judaísmo, que no somos simplemente judíos ni una manera de vivir la religión judía, y que lo central para nosotros es la resurrección. Ahora yo hago una pregunta. Si lo entendió Festo, que era un pagano, ¿por qué parece a veces que hay tantos católicos que no terminan de enterarse por dónde va su fe? Que Dios nos ayude. Amén.